El grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas es un grupo interdisciplinario, integrado por personas que venimos de distintos recorridos académicos y de distintos lugares geográficos también. Nuestro objetivo es promover el abordaje de la problemática de Chagas desde una mirada integral en la mayor cantidad y diversidad de contextos educativos posibles. En Argentina se estima que por lo menos, siempre decimos por lo menos así muy acentuado, a propósito hay un millón y medio de personas infectadas con el parásito que causa el Chagas, que no quiere decir personas enfermas de Chagas, porque no todas desarrollan la enfermedad. Un problema del cual no podemos hablar ni pensar en su erradicación, por las características que tiene no podemos apuntar a su erradicación, sí en controlarlo al problema, en ver qué medidas es necesario tomar para que cada vez haya menos casos, para que los casos de gente que tiene Chagas tengan cada vez más acceso al diagnóstico y tratamiento, para que cada vez sea más la gente que se sienta interpelada por el tema, porque tenemos que pensar en Chagas más allá del riesgo, de pensar en términos de riesgo. Desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, tenemos diferentes propuestas. Una de las más fuertes es el desarrollo del mes de Chagas en el Museo de la Plata, que lo venimos desarrollando de forma ininterrumpida desde el año 2012. Y en el marco del mes de Chagas damos cursos para docentes, actividades para estudiantes universitarios, talleres para escuelas, distintas propuestas para público general, desde el Museo de la Plata, incluso un recital. Cerramos cada mes de Chagas con un recital temático. A futuro lo que queremos lograr es que el Chagas deje de ser un tema que se piensa como una enfermedad solamente, que afecta o que es de otras épocas o que es exclusiva a determinado sector social o determinadas personas.